Hola gente, hoy estamos con un nuevo vídeo para compartir en youtube que se llama 3D y vamos a hacer 10 minutos de gameplay, esperemos el intento, se trata de hacer tríos cosas que coincidan, estoy en un nivel mediano, nunca había llegado hasta acá bueno, vamos a ver no, no puse eso bueno, a ver ahí está bien, ahí está cada vez más difícil es difícil me llené a tenía que haber sacado el wifi mmmm hay un arcohid pancho, no sé a ver ajo ahí está no veo ese paquete verde hay zapatillas hay un telescopio un trofeo un trofeo no sé si es una radio o eso qué será, zapatillas veo una espada de madera una espada de madera un pancho yo no sé qué es esto ah, ahí está el verde que ya lo había tocado ahí está el arcoiris menos mal que me di cuenta que se suena la moto no hay, no veo otra moto por ahí a ver a ver me llegan las notificaciones después no sé qué es esto después no sé qué es esto dónde están hay unos martillos ahí está bien sigo por el mismo nivel nivel 13 ahora recomiendo no nos va a ganar a ver el conejo guayito no me deja ver como juego mmmm dónde está el pancho el hot dog ahí está tenemos un telescopio tenemos un paquete verde unas espadas un telescopio unos ok se llaman eso waffles como es no unos patitos cerruchos tornillos ahí está vamos abajo me parece que no va a llegar a los 10 minutos el video porque tengo que editar esa parte que se tardó mucho abajo abajo vamos mi conejo está molestando acá hay unas D ahí unos paquetes ahí está bueno no sirvió de nada donde está donde está la otra ahí está bien salí de acá vamos molesto a ver a ver ajo derce voy a aguantarse la D a ver a ver zapatillas ya bajate vamos abajo zapatillas ahí está che No me muerdas Vaca, vaca ¿Qué es esto? Este es un bastillo ¿Qué es esto? No me tapes Salí de acá, salí de acá, va ¿Qué hacemos? Vamos una más Bueno, esa sí Paso Siguiente nivel Vamos a hacer Este nivel solo Y ya está, ahí nos vamos ¿Dónde está El otro? No, ya lo puse Una nuez ¿Qué es esto? A ver No sé ¿Un hueso? No, 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 no No Uh, tengo que buscar A ver Ya tengo muy abajo Bueno No me quedó claro para qué sirve eso Eh El rosa Acá hay dos Me falta una taza Ah, ahí está Estos son paquetes de cerveza Cajas de cerveza Esto No 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 veo otra cucharada por ahí Sí Vamos ¿Dónde hay otro rango? Mira Caja 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 Esto es una bellota, ¿no? Lámpara 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 Cuchara 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 La maceta Ah, 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 ah Tornillo Y ahí terminamos Gracias a todos los que se quedaron En el título Los nombre del juego El nombre del juego Y hasta luego Hasta luego Hasta luego